hoy cocinamos cabezada de cerdo en olla rápida y salsa de soja los ingredientes que vamos a utilizar son una cabezada de cerdo entera un poquito de agua aceite de oliva mantequilla salsa de soja ajo cebolla sal y un poquito de maicena todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción en una sartén vamos a poner la mantequilla y el aceite cuando esté derretido y caliente vamos a añadir vamos a freír la cabezada con un poquito de sal la freímos bien por todos lados hasta que esté dorada la sacamos y la colocamos en la olla rápida en ese mismo aceite vamos a freír la cerbolla cortada en juliana cuando empiece a dorar vamos a añadir los ajos picaditos y vamos a dejar que dore todo junto cuando esté doradito se lo vamos a añadir todo a la carne que ya tenemos en la olla le vamos a poner la salsa de soja y lo vamos a cubrir de agua hasta la mitad tapamos la olla y la dejamos cocer de 30 a 35 minutos desde el momento en que la válvula empiece a girar destapamos la olla sacamos la carne que ya estará hecha y la salsa habrá reducido y le vamos a añadir una cucharadita de maicena diluida en una poquita de agua la dejamos hervir hasta que espese un poquito y si os gusta más fina podéis triturar la salsa a mí me gusta así tal cual cortamos la carne en rodajas finitas y la servimos con su salsa y está muy tierna muy jugosa y muy sabrosa si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Gracias!